No sabían de dónde iba, pero sabían de dónde iba, ¿no? Escriptores, dibujos animados y Argentina, ese país dominado por carpinchos en el que vivimos. Y si no sos de Argentina, al menos sé que tenemos en común una cosa, vivimos. Dibujitos, creo que a todos nos gustan los dibujitos, sin importar del país que sea, ya sea que mires que el Cartoon Network sin vergüenza tengas o no más de 15 años, seas como yo y no puedas vivir sin 4 horas de capítulos repetidos de los Simpsons en la tele todos los días, o tengas complejo de gato y bañarte para vos suena como una mala idea. Bueno, resulta que mi amadísimo desastre al que quisiera poder llamar República no siempre se ha llevado del todo bien con el mundillo de los dibujitos animados. En este video les voy a mostrar 3 casos en los que desde Argentina se censuró o se mandó a cambiar algo de algún dibujito que pasaron en la tele, ya sea por razones políticas o porque a las mamás de acá les incomoda que por alguna razón le ha de pensar afuera de la burbuja nacional la gente hable de otras formas. Los Simpsons es, probablemente junto con Dragon Ball, el dibujo animado más amado de este país, un servidor incluido. Sin embargo, uno ha pasado tantísimo tiempo viendo los Simpsons y la familia del Dura está tan incrustada en la cultura popular hoy en día que uno olvida en el pasado que este programa suele tener contenido trasgresor. No tenía problema en irse aunque sea un poquito de boca en temas que para algunos podían llegar a ser complicados. En este caso los Simpsons tocaron una fibra sensible muy probablemente sin saberlo a Argentina en dos instancias. Voy a ir de lo más leve a lo más denso. Aclaro, hoy no tengo la más mínima gana de meterme en política. Los comentarios al respecto les juro que me van a volar por encima de mí como si fuera un rayo láser. En el episodio del heredero de Burns, cuando el señor Burns prácticamente adopta a Bart y se lo lleva a vivir con él, este le dice a Bart que puede comer todo lo que quiera. Bart le dice que en ese caso quiere pizza, pero quiere que se la traiga a Krusty el payaso. Acto seguido aparece Krusty el hombre de los shitposts y le entrega la pizza a Bart. Es entonces que Bart le pregunta que cómo le hace para estar ahí en ese momento cuando su programa es en vivo. Y Krusty le dice que está pasando uno viejo, nadie se da cuenta. En ese momentito, Bart voltea a la tele y ve una retransmisión de Krusty recibiendo la noticia de que estaban tomando las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Acá, el único cambio que tuvieron que hacer fue que Krusty, en lugar de decir las Falkland Island como lo hace en el capítulo original, se refiere a las Islas como Malvinas y asunto resuelto. Un poquitito más complicado fue lidar con una secuencia que se ve en la casita del Horror 2, en ese sketch de la mano del mono. Cuando Lisa toma la mano y desea la paz mundial, hay una pequeña secuencia en la ONU donde el representante de Inglaterra se disculpa con el de Argentina. En la versión doblada, Inglaterra se disculpa por un tratado que aparentemente habría perjudicado a Argentina y Argentina le contesta, Ah, olvídate, che, habrá tiempo para recuperarnos. Pero en la versión original, Inglaterra le pide disculpas a Argentina por lo de las Malvinas, en este caso llamadas Falklands, y Argentina le contesta, Ah, no te preocupes, sabíamos en el fondo que eran de ustedes. Yo digo, menos mal que esto fue mucho antes del internet y que solo nos enterábamos de lo que pasaba en los dibujitos en relación al doblaje, porque creo que esta sola bromita habría sido suficiente para banear a los Simpsons de todo el país por un buen tiempo. Porque recordemos que en ese entonces lo de las Malvinas había sido hace relativamente poco, era la temporada 3 de los Simpsons. Y si el tema ahora sigue siendo delicado, imagínate entonces. Ahora, el último es un episodio que solo por una broma sigue baneado todavía acá en este país. En este caso, la broma llegó a quedarse con el doblaje, así que esto terminó llegando acá. No estoy seguro ni de cómo se llama este episodio, ni de qué temporada es. Les juro que este episodio, por lo menos para mí, era completamente un mito hasta hace un par de años. Es uno que la trama va a que debido a que las elecciones primarias para presidente se deciden en Springfield antes que en el resto del país, le andan rompiendo las bolas a la familia Simpsons porque se supone que no han decidido aún por quién pretenden votar. Es entonces que Homero disgustado con el sistema democrático se reúne con sus amigos en el bar de Moe, donde Carl dice Esto causó una polémica enorme contra los Simpsons que el peronismo local todavía no le perdona aún habiendo hecho un capítulo entero basado en el musical de Evita dejando bien parada la historia. El capítulo no solamente está completamente censurado acá en Argentina, sino que en su momento la juventud peronista respondió con una viñeta usando a personajes de historietas locales, incluso a Mafalda. Para ese momento Kino debía estar tan rendido que ya no debía ni prestar atención para qué politiqueo barato usaban a su personaje. Fue tal el bodrio que armaron a los peronistas por esta boludez que hicieron una parodia de ese episodio con el diálogo supuestamente corregido para el disfrute de la audiencia peronista. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos, un grito del corazón viva Perón, viva Perón. El único conflicto que a mí me causa este asunto es que no sé cuál es exactamente el chiste detrás de esto, si es que había uno para empezar. Bah, quién supiera. Al menos nos dejó con algo de semi-lost media para los fans argentinos de la serie que nunca viene mal. Para muchos, Jake el Perro es el mejor personaje de Ola de Aventura, entre muchísimas cosas por la interpretación tan simpática que José Arenas le dio al personaje. Creo que la mayoría de ustedes recuerdan alguna frase mexicanizada que Jake llegó a hacer en su momento que nos pegó bien duro en el corazón latino, seas o no de México. Si seguiste bastante de cerca la serie habrás notado que en algún momento la voz de Jake presentó un cambio significativo, al punto en que parecía que se había convertido en un personaje distinto del que era, sin más chistes locales de su lugar de doblaje, ni con un tono en particular. Es más, parecía que el personaje incluso había envejecido. Lo que ocurrió es que José Arenas, un día como cualquier otro, se disponía a grabar sus líneas para Jake el Perro como cualquier otro día, cuando el director de doblaje lo paró en seco para decirle que tenía que cambiar el tono del personaje y ya no decir nada que definen como mexicanismos. Es entonces que José Arenas, muy contrariado y confundido, va a hablar con el director y este le explica que recibieron la instrucción de la sede latinoamericana de Cartoon Network, la cual tenía una de sus oficinas más importantes en Argentina, de que dejaran de incluir chistes locales de México en el doblaje de los dibujitos a partir de ese momento debido a que personas de otras partes del mundo que no son México, Argentina, porque solo Argentina se quejaría de algo así, encuentran confusos y hasta groseros para el escuche de sus hijos algunos de sus diálogos. Por poquito, por poquito, José Arenas abandonó el proyecto al escuchar esto, y creo que no habría sido para menos la verdad. Parece que un montón de madres sin mucho realmente que hacer le habían estado escribiendo cartas a la sede argentina de Cartoon Network con quejas de que no les parecía bien que los dibujitos hablaran y diran referencias mexicanas si ellos no las iban a entender y vaya uno a saber qué groserías o cosas que no son aptas para los nenes habrían camufladas dentro de esos mexicanismos. A todos los que sean fans del doblaje mexicano, los dibujitos desde la época de Eddie Eddie o las sombrías aventuras de Billy y Mandy, lo siento. Ya hablé brevemente de esto en un video anterior, pero creo que vale la pena poner la información un poquito más completa acá que mi opinión al respecto. Además de que este caso completa la trifuerza entre animación para chicos, animación para adultos y anime. Resulta que en una escena de Dragon Ball Super que alguna dirigente feminista local del Ministerio de la Mujer y la Diversidad Sexual debe haber estado viendo en un ejercicio de hacer algo útil por el país en la crisis que estamos viviendo, Yamcha le dice a su amigo gato volador que se convierta en una minuza para que el maestro Roshi supere sus pensamientos de viejo verde. Para el Ministerio de la Mujer esto representa algo llamado violencia simbólica, porque el maestro Roshi está haciendo un jeropa como lo ha sido desde el inicio del programa hace más de 30 años. Sin embargo, esta queja ha sido suficiente para que Warner decida sacar la serie de emisión en Argentina bajo la premisa de que si se decide volver a transmitir esta sea completamente editada para la seguridad del público. Muy a pesar de que Dragon Ball es una serie de peleas donde toda la vida han habido muchas cosas como armas, masáqueres y sangrita volando por ahí. Parece que lo que es conocido como violencia simbólica es mucho más importante que todo eso. Pero bueno, opiniones al respecto realmente sobran. No hay mucha más información que da al respecto, solo por el hecho de que censurar Dragon Ball por culpa de Roshi no es ninguna cosa nueva. La mitad del primer Dragon Ball en Japón es es inmirable para cualquier feminista o madre conservadora preocupada. Al final del día son las dos la misma cosa. Como presente, existe la versión gringa de Dragon Ball Z llamada Dragon Ball Z K, que es exactamente lo mismo que el Z original, solo que con openings y endings feos y con violencia reducida al mínimo. En Latinoamérica, a esto se le agrega un redoblaje con voces que a nadie le gustan y tarán, tenemos un sorollo de perro. Estos son solo algunos casos de censura o cambios forzados realizados en dibujitos, ya sea por razones políticas o culturales que se han hecho acá en Argentina. Si se saben alguno de sus países respectivos o quieren agregar alguna de Argentina, estoy siempre pendiente en la caja de comentarios. Bueno gente, esto ha sido todo de lo que les quería hablar en el video de hoy, por suerte. Recuerden comer sus verduras, hacer la tarea y no olviden recordar que mañana será otro día. Este lo manda Protosilver97. Una vez un amigo me pidió que le diera harina y una cinta. Al día siguiente me dijo que me iba a pegar una torta, así que salí corriendo. Después me alcanzó y sentía que tenía algo pegado en la espalda. Me había pegado una torta. Malísimo. Disculpame, malísimo. Malísimo. No. Desaprobaste.